¿Qué es lo que el gobierno del presidente Medina logró en materia de construcción de escuelas públicas? Lo haremos promoviendo la construcción de 100.000 viviendas. 100.000 viviendas. Balaguer en su mejor año no superó las 5.000. Ciudad Huambú tiene 7.306 unidades planeadas y solo han podido terminar 2017 en 8 años. Los cuatro años que hace alusión el PENCO tienen 1.460 días. Para construir 100.000 viviendas en aritmética simple hay que terminar 68 todos los días y empezar el primer día. Esto incluye los días feriados, primero de enero, altagracia, día de duarte, 27 de febrero, jueves y viernes aves. Además, todos los días festivos de diciembre y que pasen los cuatro años con un tiempo excelente sin llover, el PLD luce desesperado permitiendo que ese hombre hable tanto disparate.